Analiza una evidencia histórica, en los últimos 40 años el comunismo tiene un carácter residual, solo con Julio Anguita llegó a tener cierta relevancia nacional, pero estaba lastrado por su simbiosis con el Estado soviético ruso. El Partido Comunista Izquierda Unida recibía dinero hasta el año 1990 de Moscú. Iglesias entiende que necesita llegar a los medios de comunicación para aggiornar todo ese mensaje. ¿Qué cambios discursivos ha hecho Podemos para intentar convencer a los españoles que no han sido tradicionalmente izquierdas? Además dice que ha luchado para evitar que la derecha se quede con el concepto de patria, pero sin citar la bandera y ni siquiera, atención, la palabra España. Los cambios en realidad son sobre todo cosméticos, estéticos, de marketing, de eslóganes, de etiquetas, muy poco creíbles. El que citas, efectivamente, el concepto de patria sí es el más interesante y el que más problemas le ha creado. Viene heredado de ese estudio del socialismo bolivariano, en Iberoamérica sí está muy unido el socialismo al nacionalismo, tanto la revolución cubana o la boliviana o ahora la venezolana, y eso sí está creando problemas dentro de Podemos, porque por un lado se definen como patriotas, se defienden la patria y van de la mano de algunos que han estado matando para desunir esa patria, como por ejemplo Bildu. En otro momento del discurso, Kiko, dice Iglesias que es consciente de que a la izquierda les gusta sus símbolos, signos, verse todos juntos, pero que deben renunciar a ello para ganar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que ocultarse. Eso hace tiempo era más fácil. Hoy sabemos que antes de ayer, en este mismo plató, Pablo Iglesias se definía como comunista, y por eso los medios de comunicación han tenido mucho que ver en limpiar una imagen que es tan evidente, ver que es falsa, como simplemente mirar vídeos de hace dos o tres años. Por último, Kiko, ¿por qué crees que la gente que no es de izquierdas compra el mensaje de Iglesias con todo el pasado que tiene y la hemeroteca que lleva a sus espaldas? ¿Crees que tiene que ver con lo que él mismo dice en referencia a la rabia, a la ilusión de toda esa gente? Tiene que ver con que parte, gran parte del diagnóstico de Podemos no podemos olvidarlo. Es cierto, hay una crisis del sistema, el PP y el PSOE están, como la ayuda de Bruselas, están liquidando a la clase media, y la corrupción ha producido esa rabia y esa indignación. El cóctel perfecto para que la criatura del Partido Popular, no lo olvidemos nunca, que eso es Podemos, pues haya crecido de una forma tan aterradora. Buenas noches, Kiko, y muy buenas noches. Gracias, Artigo Gonzalo, buenas noches. Bueno, la hemeroteca sigue desmontando las mentiras de Iglesias. Hoy le ha tocado el turno a los medios de comunicación. Preguntado por unas de sus declaraciones en el año 2012, en las que Iglesias afirmó que todos los medios...